Que yo haré, cree lo que le ha levantado, un ejército a tu favor. Oh, sí, Señor. Hay poder, hay poder en tu nombre, hay poder, Señor, hay poder. Cuando pronunciamos tu nombre, Señor, hay poder, hay poder, Padre. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu sangre preciosa. Un ejército se levanta hoy, se levanta a nuestro favor. Un ejército se levanta hoy, créelo con todo tu corazón, se levanta a nuestro favor. Un ejército se levanta a nuestro favor. Está en la presencia del Señor. Un ejército se levanta hoy, se levanta a nuestro favor. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper. Un ejército se levanta hoy, se levanta a nuestro favor. Un ejército se levanta hoy, se levanta a nuestro favor. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper. En el nombre de Jesús, se levanta una angustia contraria. Un evangelio que esta mañana quiere lograr la bendición que Dios ha preparado. La reprensemos en el contra de Jesús, porque hay poder, hay poder en Cristo. Un ejército se levanta hoy. Un ejército se levanta hoy, se levanta a nuestro favor. La cadena rompe, cadena rompe, cadena rompe. La cadena rompe, cadena rompe, cadena rompe. La 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 cadena rompe, cadena rompe. Por tanto, Él nos ha dado la victoria Declara tu victoria, pueblo de Dios Declara tu victoria en esta mañana Celebra victorioso el triunfo de Cristo Porque Él nos ha dado la victoria ¿Dónde están esos guerreros de Cristo? ¿Dónde están esos guerridos? Que nada ni nadie lo detenga Para poder venir a alabar el nombre del Señor ¿Quién vive, iglesia? ¡Cristo! ¡Y a su nombre! ¡Su nombre! ¡Aleluya! ¡Tiene la bienvenida a su hermano! ¡Saya de su lugar! ¡Innome la unidad! ¡Aleluya! Ahora los hermanos de atrás vengan de adelante Porque siempre los de adelante vamos para atrás ¡Aleluya! 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 ¡Vencedores! ¡En Cristo Jesús! ¡Aleluya! ¡Vamos a celebrar el triunfo de Cristo! ¡Vamos a celebrar el triunfo de Cristo! ¡Vamos a celebrar el triunfo de Cristo! ¡Vencedores! ¡Aleluya! ¡Señor Jesús! ¡Eso es! ¡Con tus palmas! ¡Saca tu instrumento que has traído para alabar! ¡Vamos a celebrar el triunfo de Cristo! 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 ¡V del mundo traes yo más que vencedor todo lo puedo decir es que me fortalece más que vencedor y Dios está contigo y contra mí más que vencedor soy más que vencedor en Cristo más que vencedor celebra a Dios el triunfo de Cristo nos ha hecho más que vencedor más que vencedor mayor es el que el que está en el mundo me ha hecho más que vencedor solo el pueblo celebra victorios el triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor mayor es el que está en nosotros mayor es el que está en mí que es para el mundo me ha hecho más que vencedor vamos celebra victorioso el triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor mayor mayor es el que está en mí mayor es el que está en mí que el que está en el mundo me ha hecho más que vencedor todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo que fortalece más que vencedor más que vencedor si Dios está conmigo y contra mí más que vencedor soy más que vencedor más que vencedor más que vencedor Él nos ha dado la victoria, Él nos ha dado libertad Él me ha dado la victoria, me ha dado libertad, Él pelea en mí, que es grande hierba Él me ha dado la victoria, me ha dado libertad, Él pelea en mis batallas Grande es Jehová, digno de ser alamado. Grande es Jehová, Él es vencedor. Grande es Jehová, digno de ser alamado. Grande es Jehová, Él es vencedor. ¡Aleluya! ¡Santo! Él me ha dado la victoria, me ha dado libertad, pelea mis batallas. Grande es Jehová, Él me ha dado la victoria, me ha dado libertad, Él pelea mis batallas. Grande es Jehová, digno de ser alamado. Grande es Jehová, Él es vencedor. Grande es Jehová, digno de ser alamado. Grande es Jehová, Él es vencedor. Grandes cosas maravillosas son las que he hecho mi Señor. Grandes cosas maravillosas son las que he hecho mi Señor. Son las que Él está haciendo en este momento. Grandes cosas maravillosas son las que he hecho mi Señor. Grandes cosas maravillosas son las que he hecho mi Señor. Grandes cosas maravillosas son las que he hecho mi Señor. Grandes cosas maravillosas son las que he hecho mi Señor. Grandes cosas maravillosas son las que he hecho mi Señor. Grandes cosas maravillosas son las que he hecho mi Señor. Grandes cosas maravillosas son las que he hecho mi Señor. Grandes cosas maravillosas son las que he hecho mi Señor. Grandes cosas maravillosas son las que he hecho mi Señor. Grandes cosas maravillosas son las que he hecho mi Señor. Grandes cosas maravillosas son las que he hecho mi Señor. Grandes cosas maravillosas son las que he hecho mi Señor. Grandes cosas maravillosas son las que he hecho mi Señor. Abrió el mar, abrió el jordán y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el jordán y a sus enemigos destruyó Fue a todos los ánimos, a todas las princesas No despertarán, todos los vestimientos se van en el nombre de Jesús Abrió el mar, abrió el jordán y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el jordán y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el jordán y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el jordán y a sus enemigos destruyó Fuera, fuera, se va, todo lo que es malo, hay en nombre de Jesús, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Toda fortaleza en el nombre de Jesús, cae por el poder de su palabra. Tenemos el poder, el poder que Dios nos ha dado. Tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder de Dios. Aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios. Tenemos el poder, tenemos el poder Él no nos ha dado un espíritu de sabatía Sino del poder y dominio propio Tenemos el poder, tenemos el poder Tenemos el poder, tenemos el poder de Dios Tenemos el poder, tenemos el poder Tú tienes el poder, díselo a tu compañero Dile a tu compañero de milicia Tú tienes el poder, tú tienes el poder Dime, no temas, porque Dios te ha dado el poder para vencer Tú tienes el poder, tú tienes el poder Tenemos el poder, tenemos el poder Tenemos el poder, tenemos el poder Aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios Aquí está el poder, aquí está el poder de Dios Siéntelo Ignacio, aquí está el poder Aquí está el poder, aquí está el poder divino Aquí está el poder, aquí está el poder de Dios Aquí está, aquí está el poder, aquí está el poder Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder Porque eres guerrero fuerte Aquí está el poder Aquí está el poder de la hostilidad Aquí está el poder ¡Eh, eh, 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 Por alguna razón, por alguna razón, el Señor está permitiendo que los delitos de los vientos toquen ese canto. Porque van tres veces que quieren pasar a otro canto y ellos lo tocan, pero en todo hay un propósito. Tal vez en esta mañana hay un gigante, hay algo que nos impide poder ser libres para adorarle. No seamos abocados, iglesia. En este momento, cuando las trompetas suenen, vamos a visualizar a este gigante y le vamos a decir, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste, porque Dios está conmigo, el Poderoso está conmigo. Y nada ni nadie, escuche mi iglesia, nada ni nadie va a poder impedir que usted salga bendecido de este lugar. Usted no se va a impedir ni yo, ¿por qué nos vamos a ir iguales de este lugar? Si veníamos cansados, nos vamos a ir con fuerzas. Si veníamos tristes, nos vamos a ir alegres. Si veníamos enfermos, nos vamos a ir sanos. Cualquiera que haya sido el problema que hayas traído, en el nombre de Jesús, se va, se va, se va en el nombre de Jesús. Y le vamos a decir, fuera de Jesús. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 Regocí la creció única en Jerusalén, y la heredera de Israel. Regocíjate, porque tu amado viene pronto, Iglesia. Él está a la puerta, pronto regresará. ¡Pronto viene el amado! ¡Pronto viene! ¡Oh! ¡Cuántos están felices de saber que el amado viene pronto! ¡Aleluya! ¡Gritos de júbilo! ¡Gritos de exaltación! ¡Exalta tu mano! ¡Exáltalo! ¡Levanta tu mano! ¡Y dile! ¡Cantó! ¡Cantó! ¡Gritos de exaltación! ¡Y él me arrebatará! ¡Confiénsalo! ¡Y él me arrebatará! ¡Eso es, dilo! ¡Y él me arrebatará! ¡Nos vamos! ¡Gritos de exaltación! ¡Gritos de exaltación! ¡Y él me arrebatará! ¡Y él me arrebatará! ¡Nos vamos! ¡Gritos de exaltación! ¡Y él me arrebatará! ¡Gritos de exaltación! 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 El señor es mi rey, mi todo, el señor es mi luz, el señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de los ojos, el que guía mis pasos, el señor es mi rey, 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 el señor es mi rey ¡Oh! 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 ¡El Señor es mi rey! ¡El Señor es mi rey! ¡Oh! ¡El Huestro Listo! ¡Veina de ese Señor! ¡El Señor es mi rey! ¡El es el único digno de ser exaltado! ¡Eles el único digno de ser alabado! ¡Todo día poderá! ¡Y toda lengua convenzará! ¡Que Jesucristo es el único Rey de No conformar! ¡Y señoras y señores! ¡El es el alfa! ¡El es el omega! ¡El es el principio! ¡El es el fin! Santo, santo, que tuvo que anotecer y alabarle A eso hemos venido, a eso hemos venido Santo, santo, tú eres digno Nombre que es sobre todo nombre Nombre que es digno Hoy levantamos tu nombre en alto Hoy levantamos tu nombre en alto Que todo tu pueblo te alabe Que todo tu pueblo te adore Que los instrumentos te alaben Que los instrumentos te alaben Que los instrumentos te alaben Alábale con tu amor Alábale con tu amor, alábale con tu amor, gracias Alábale con tu alcance Usa tu instrumento, usa el instrumento que has traído Usa tu instrumento Alábale con tu amor El poder de Dios en este lugar El poder de Dios en este lugar Él está escuchando Él está escuchando, él está escuchando tu alabanza Alábale, alábale Eso es, no te caes de caldo Eso es, no te caes de caldo Oh, digno Quinto 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 desde el exaltado Poderoso 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 Oh, eres libre, Iglesia, por adorarle, eres libre para levantar tu voz. Oh, Santo, si no digno eres tú. Oh, Santo, si no digno eres tú. Oh, Santo, si no digno eres tú. Oh, Santo, oh, Santo, si no digno eres tú. Oh, digno, oh, digno eres tú. Que se escuche más tu voz que los instrumentos, dile. Oh, Santo, oh, Santo, oh, Santo eres tú. Oh, digno, oh, digno eres tú. Oh, Santo, oh, Santo, oh, Santo eres tú. Dile que él es digno. Oh, digno, oh, digno, oh, digno eres tú. Oh, digno, oh, digno, oh, digno. 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 ¡Oh Santo! ¡Oh Santo! ¡Oh Santo eres tú! ¡Oh Santo! ¡Oh Santo! ¡Oh Santo eres tú! ¡Oh Santo! ¡Oh Santo! ¡Oh Santo! ¡Oh Santo eres tú! ¡Oh Santo! 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 Para otra Donde Hombres Que adoramos Que adoramos Al Excenso rey Para mi No hay otro Como tú Tú que estás Sentado en tu trono Rodeado de ángeles Padre Que nos dejan de decir Santo, santo A ti levantamos Nuestra adoración A ti levantamos Nuestra alabanza Vamos a adorarnos Nuestro corazón Así se ha ladrado Así se ha ladrado Así se ha ladrado Amado No hay otro Como tú no hay Vamos a adorarnos Al que vive para siempre Al que viene Al que viene Te damos la gloria Señor Te damos la gloria Te damos la gloria La gloria es para ti, Señor No hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú, la tierra te canta, toda la tierra te alaba, Señor. No te amo, que toda la creación te alabe, que toda la creación te adore. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. No hay otro como tú, la tierra te alaba, que toda la creación te alaba, que toda la creación te alaba, que toda la creación te alaba. Te adoramos, Santo, digno, digno. A su majestad, a su majestad cantamos, a su majestad levantamos nuestra voz. Oh, digno, digno. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, digno, digno, digno. No hay otro como tú, la gloria es para ti, Señor. Decime la gloria. Te adoramos. Decime la gloria. Te adoramos. Te adoramos, amado. Adoramos tu nombre. Cuán hermoso, cuán hermoso eres tú, Señor. Cuán hermoso, cuán hermoso eres tú, sublime, oh, precioso eres tú. Te adoramos tu nombre. Te adoramos tu nombre. Te adoramos, amada, 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 de paz, eres hermoso, eres hermoso Señor, precioso, eres hermoso Señor, eres precioso, eres hermoso Señor, 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 No lo hay, no lo hay No lo hay, no lo hay Coronado estás, coronado estás, mamá No lo hay, no lo hay No lo hay, no lo hay Hoy sustento tu camino, pero también ciño tus lomos Hoy doy fuerza a tu brazo Has dicho estoy cansado Yo soy Jehová tu fortaleza Hoy ciño tus sandalias Porque has dicho estoy cansado de caminar igual Pero yo te digo en mí todas las cosas son nuevas Y hoy como madre que te arrulla entre sus brazos Hoy como el padre que celosamente te cuida Te digo No estás solo No hay cansancio en ti Yo traigo sobre tu vida hoy El aceite y el vino El aceite que sana tus heridas Y el vino que trae regocijo a tu corazón Levanta tu cabeza Levanta tu cabeza No digas más ya no puedo Mira al que te formó Mira a la cruz Dice el Señor Que la victoria yo te he dado No haya cansancio en mi pueblo No haya debilidad en medio de vosotros Porque yo soy tu fuerza Y tu sanador Dice el Señor Prepárate mi pueblo Prepárate mi pueblo Yo soy a la fuerza Ahí vengo pronto Dice el Señor Prepárate Mira dice Lo que te muestro Prepárate Dice mi padre Y el Señor me muestra Hay un campo bien grande Grande, grande Hay tierra buena Hay circo Y hay plaza Como un país que va creciendo Prepárate dice Prepárate dice Mi padre Dale Así dice El Señor Hermana mía Paloma mía Dice el Señor Has llevado un perfume agradable hoy Dice el Señor Has oído ese aroma agradable hasta mí Me he deleitado en tu adoración Dice el Señor He reconocido tu voz Y me ha agradado Veniste dice el Señor Con pocas fuerzas Pero aún así Me adoraste dice el Señor Y yo me moví en medio de tu alabanza Trayendo sanidad Trayendo sanidad Dice el Señor Trayendo libertad Y trayendo nuevas fuerzas Me ha agradado de tu adoración Dice el Señor Y has atraído mi corazón Porque ciertamente Porque ciertamente Dice el Señor Una nube de gloria Has sentido este lugar Pero hay pueblo Dice el Señor Que se muestra su No busco emociones No busco emociones Dice el Señor Busco adoradores He buscado adoradores Y muy pocos hay Hoy te hago la invitación Dice el Señor Decídete a quien le sirve Ya no vivas una religiosidad Dice el Señor Vuelvete a mi pueblo mío Porque mis planes Para vosotros Son grandes Oh si tan solo Comprendieras Y te dejaras Llevar por mí Dice el Señor Yo te mostraría Mi gloria Me revelaría Tu vida Y entraría En tus pensamientos Porque muchos Están aquí Pero esos pensamientos Lejos están De mí Dice el Señor Hoy te hago Llamado Con lazos de amor Porque te amo Busco adoradores Dice el Señor Y son muy pocos Así dice el Señor Te amo La madre Dice el Señor Que soy mi voz Dice el Señor No endurezca En vuestro corazón Dice el Señor Escucha mi voz Dice el Señor Y así harás medicina Para tu hueso Dice el Señor Pero es necesario Pero es necesario Que escuches mi voz Dice el Señor Y pongas por obra Mis palabras Dice el Señor Recuérdate Dice el Señor Yo no me voy Por la apariencia Yo soy un Dios Que examino Los corazones Y las intenciones Dice el Señor Te damos gloria Te damos honra Al que vive Al que reina Hoy damos gloria Hoy damos honra Al que vive Al que reina Hoy damos gloria Hoy damos honra Al que vive Al que reina Hoy damos honra Hoy damos honra Hoy damos honra Al que vive Al que reina Hoy damos gloria Hoy damos honra Al que vive Al que reina Hoy damos honra Hoy damos honra Hoy damos honra Al que vive Hoy damos honra Hoy damos honra Hoy damos honra Al que vive Hoy damos honra Hoy damos honra Hoy damos honra Hoy damos honra Al que vive Hoy damos honra Hoy damos honra Hoy damos honra Nuestra alabanza, un canto, un himno digno Hoy tú no puedes salir, hoy damos gloria Hoy damos gloria, hoy damos hola Al que vive, al que reina Hoy damos gloria, hoy damos hola Al que vive, al que reina Por poder Aleluya